La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces, el segmento de entrevistas Gracias por ver el video 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 Lo que ¡El sistema de acknowledged because we all have to do We have to read some people We have to look at the comments We had two people We had lots of We have to look at the 습니다 and I have to look at the and at theINA ns, we have to look at the corner a civil allies and we had to look at the siete vacunas que ya han entrado en fase 3 en este momento teníamos hasta hace dos semanas apenas tres vacunas en fase 3 pero ya en este momento tenemos más de siete vacunas en fase 3, de las cuales la más promisoria por lo que se conoce es la inglesa la que lleva el laboratorio Moderna que de paso Bill Gates es el financiista de ese laboratorio y el gobierno norteamericano también entonces entendamos la situación porque esta vacuna va a recibir directamente el gran número de dosis hacia la parte americana y ellos verán a quién le entrega, a quién le venden, a qué precio, qué condiciones, etc. o sea, entendamos esa situación, esa vacuna siempre y cuando también demuestra efectividad la vacuna que está Rusia ahora promocionando y que el 10 de agosto lo que ocurre es que el organismo encargado en Rusia de poder calificar si la vacuna es competente para poderla llevar al público en general, lo que vendría a ser la FDA pero a nivel de Rusia va a dar su opinión si es favorable o no es real lo que dice el doctor Simanca en el sentido de que no tenemos mucho conocimiento de los casos de cómo se llevó los niveles de protocolos de estudio y es probable que exista un sesgo a favor o en contra de esa misma información entonces Rusia igual que China se maneja en ese sentido más herméticamente en la parte de occidente Estados Unidos Inglaterra incluso Alemania Francia tienen una forma de mostrar sus avances científicos de una forma un poco más abierta ahora lo que realmente importa aquí son los resultados si la vacuna rusa demuestra que la población tiene una respuesta inmune bastante favorable es independiente lo que ocurre porque incluso la vacuna de Moderna que está llevando adelante y se está promocionando mucho está demostrando que tiene en los pacientes como problemita de presentar una carga de síntomas bastante intensa fiebre malestar y si bien es cierto que hay algunas vacunas que lo producen pero parece que puede haber un porcentaje algo interesante de gente que padece entonces si usted le ofrece una vacuna que tiene esa posibilidad y otra vacuna con la misma efectividad que no la tiene obviamente uno ya podrá elegir ahora si usted le ofrece una vacuna que cueste por ponerme un ejemplo 100 y otra que cueste 10 y ofrece la misma efectividad también ya sabré por dónde ir o sea son algunas condiciones y ahora el tema de las vacunas para mí lo que va a hacer simplemente es una guerra política económica y lo que vamos a estar nosotros involucrados nosotros los países como Ecuador es ver cómo hay el desarrollo de esta guerra lo que sí quiero decir es que Ecuador no debería no debería estar esperanzado en una sola posibilidad en una sola fuente no debería Ecuador debería tener alternativas en cuanto a las vacunas y alternativas en cuanto a países o sea si llega la inglesa que tiene capital americano por un lado si llega la rusa si llega la china si llega la de Mongolia la de Israel la de Líbano la de Palestina lo que sea y efectividad y accesibilidad yo creo que deberíamos seguir exactamente si no sé si se me escuchó lo último porque veo que se me congeló la imagen no no si si se lo escuchó todo tranquilo todo normal doctor y entonces si es para ratificar que lo de las vacunas va a ser una guerra política económica eso ponga el nombre apellido ahora porque detrás de eso son inversiones y es un negocio de miles de millones de dólares solo es sencillo este cálculo digamos que la vacuna costara 10 dólares probablemente no cueste eso cueste mucho más pero que cueste 10 dólares solo un país que tenga Ecuador somos 17 millones de habitantes y que le dejaran y que consiguiéramos 10 millones de dosis estamos hablando que en Ecuador fueron un negocio de 100 millones de dólares solo en Ecuador entonces este problema es a nivel mundial a nivel mundial digamos que al menos esté involucrado de los 7 mil millones de habitantes 3 mil 500 millones de personas para la vacunación entonces ya puede ir tirando números de cuánto significa el negocio en las vacunas claro ahora doctor ¿qué es esto del COVAX Facility? el COVAX Facility que es un tema para probar las las como es las vacunas ¿usted cómo le ve ese tema? mire cuando una vacuna está entrando en fase 3 los laboratorios tienen que utilizar una gran cantidad de individuos voluntarios individuos que quieran participar para ver qué tan efectiva es la vacuna porque yo ya probé la seguridad ya probé en cuanto a las dosis que podría darme en cuanto a la producción de anticuerpos etcétera ahora yo necesito tener un gran marco de punto entonces hay algunos países que se anotan en protocolos y sus ciudadanos sirven para experimentar se podría decir el término con las vacunas y eso hace que el país en compensación reciba también patentes de la vacuna consideraciones especiales etcétera habrá personas que estén en contra completamente de eso porque voy a decir cómo va a experimentar como ciudadano cómo va a experimentar con esto cómo son vacunas y acuérdense que hay un grupo de gente que incluso es antivacunas y bueno son las cosas yo decía ayer ese grupo de gente que es antivacunas son aquellos que paradójicamente sí vacunan a sus perritos por ejemplo no son antivacunas con los humanos pero en todo caso existe esa posibilidad desde mi punto de vista en la pandemia que vivimos en las circunstancias que estamos sería lo mejor que Ecuador tuviera esos convenios para que al menos al menos de tres laboratorios diferentes pudiera acá porque ojo que las personas que se involucran en la vacunación son personas voluntarias que se les hace conocer todo e incluso ellos protocolizados deberían recibir ciertas prevenas en cuanto a la vacunación en cuanto a la atención a su salud e incluso una compensación económica normalmente es así entonces por donde usted lo mire más bien sería algo positivo pero siempre y cuando esté protocolizado todo a nivel local por ejemplo el ministerio asumo yo que debería tener claramente la ruta de lo que se debe hacer en caso de que se firme estos convenios para que automáticamente haya seguridad para los ciudadanos que pudieran participar en la emergencia a mí me parece positivo viendo lo que estamos viviendo ¿no? el anuncio de que se van a importar medicamentos como el Rende Civil puede causar también algún problema en la en la en la población porque puede haber ese exceso de confianza ¿no? de que ya viene un fármaco que que puede servir y ¿no será que podemos caer en lo mismo de la hidroxicloroquina por ejemplo? por supuesto todo este tipo sigue tan lejos ni siquiera llegando a fármacos con los guantes vean las personas que utilizan guantes y yo pongo ese ejemplo porque es la gente más descuidada que hay en el momento de poder hacer su contagio realmente está demostrado que para yo para poder contagiarme yo necesito que el virus entre o por mis ojos o por mis cosas nasales etcétera o sea no hay otra manera no entra por la piel entonces yo pudiera con mis manos agarrar y tocar cualquier superficie que esté llena de virus pero mientras yo no me toque la cara no me voy a contagiar entonces la gente que anda con guantes crea una falsa percepción de seguridad si enseguida anda con guantes pero se rasca la cara o sea no sirve de nada no tengo que proteger mis manos no tengo que proteger mi cara entonces por último aunque anduviera con guantes tengo que seguirme lavando las manos lo uno no va contra el otro y con la medicina contra este tipo de medicina efectivamente pudiera ocurrir esa característica que tenemos bueno los humanos muchas veces pero sobre todo los ecuatorianos de falsa percepción de seguridad entonces como no me hace daño yo creo que como ya aparentemente hay una media solución yo ya me tiro de bruces a realizar cualquier cosa entonces el hecho de que pudiéramos tener redes civil creo que la bajada de Estados Unidos de caridad nos ha dado unas cuantas dosis ¿sí? de caridad y lo anuncian como que fuera la cosa más maravillosa me parece una ridiculez pero también los rusos están entrando con su Fabi-Piravir que es el el Abifavir de ellos y que ha demostrado la misma efectividad que el rende civil con la gran diferencia el rende civil en Estados Unidos el tratamiento completo está alrededor de 2.300 2.500 dólares hacia arriba en Estados Unidos pero obviamente que haya las aseguradoras es un negociado todo eso entonces acá no sé cuánto sería el costo pero barato no ha de ser pero al menos temas alternativos lo que sí es que aunque haya una cura completa ¿sí? no podemos confiarnos porque hasta que eso llegue hasta que eso llegue la gente se puede contagiar o sea mientras no tenga la posibilidad que toda la población tenga acceso a la vacuna sea cura etcétera no puedo confiarme en ningún momento no hay que confiar ¿cuáles serían las recomendaciones doctor para esta semana que estamos bueno iniciando con usted y finalizando a nivel normal hay cosas interesantes que yo creo que la gente debe tomarlo no confiarse pero sí tomarlo al menos de una forma más positiva primero y yo le digo desde el nivel hospitalario yo trabajo en un hospital y como yo soy imaginólogo tengo que ver las tomografías que hacemos los pacientes infectados y le puedo asegurar que por ejemplo entre abril y mayo los pacientes que si me llegaban 10 infectados 8 estaban muy severos en cuanto a su presentación de imagen pero el día de hoy la verdad es que es al revés tengo 8 que están relativamente bien o muy bien y quizás habrá uno o dos muy afectados severamente ¿qué significa? que ahora como ya estoy tratando a los pacientes yo ya tengo lo que se denomina medicina un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento y por ende yo ya sé cómo llevar de mejor forma y de mejor manera el tratamiento a los pacientes y en qué momento y en qué circunstancias entonces la utilización de fármacos muchos de ellos incluidos antibióticos incluidos corticoides incluidos un número de cosas ha hecho que la cifra de los pacientes que fallecen por COVID-19 vaya reduciendo al porcentaje que probablemente deberíamos estar nosotros debería ser sería una cifra alrededor de menor al 2 o 1% ¿sí? entonces eso debería darle un poquito de tranquilidad en la medida que los hospitales puedan brindar atención a esos pacientes ahora nuevamente volvemos a lo mismo si yo saturo y obviamente no lo quiero hacer porque quiero hacerlo sino porque me contagia pero si yo saturo los hospitales aunque yo sepa cómo llevar al antihidratar no voy a poder dar una respuesta y ahí vienen las complicaciones entonces nuevamente no podemos bajar la guardia no podemos bajar la guardia y hoy por hoy existen grandes posibilidades de poder controlar incluso a los pacientes iniciales desde casa ¿sí? con medidas básicas como por ejemplo controlar la respiración la intestinación como tal incluso a ver si lo tengo por acá es que siempre lo tengo cerca incluso probablemente mucha gente ya en sus hogares ya tiene un pulsómetro o oxímetro ¿sí? de cualquier marca y que ahora a buena hora no son relativamente caros ¿sí? hay unas que cuestan 80, 100 dólares pero hay unas que cuestan ya entre 30, 40, 50 dólares ¿sí? de todo precio entonces para una persona saber cómo está su saturación es bastante interesante estoy hablando de los contagiados porque saber en qué momento esa persona necesita oxígeno ¿sí? y en qué momento yo tengo que llevarlo a un hospital justamente para prevenir la saturación hospitalaria entonces tengo alternativas y eso significa que la manera de llevar el COVID ahora es mucho más o mejor dicho sería mucho menos ofensiva que antes o sea si comparo al mes de marzo al mes de julio que ya pasó o a este mes de agosto ahora pudiera tener un poquito más de tranquilidad en ese sentido pero no puedo tener tranquilidad mientras las cifras crecen abismalmente por ello no podemos confiarnos no podemos confiarnos y tenemos todavía que mantener nuestra protección solo el uso de la mascarilla y el lavado de manos ya ayuda de una forma exponencial ¿sí? la posibilidad de podernos contagiar o sea en este caso no contagiar entonces sumado a este distanciamiento social al escudo facial o cualquier otra cosa ayudará mucho más entonces no nos podemos confiar y lastimosamente hay que decirlo de esa manera se entiende que el ecuatoriano promedio está viviendo una situación precaria una situación angustiante por la parte económica gran parte de gente ha sido despedida y eso son las cosas que uno de verdad le enerva la sangre porque saber que en este momento de la parte estatal o gubernamental hayan despedido gente parece el acto uno de los actos más viles que puede tener este gobierno es de miseria y de lamentación sin embargo pese a todo ello hay que recordar siempre que si uno no se protege y no protege a los suyos ¿sí? de pronto se va a topar con la posibilidad de que la respuesta que uno estaría en un hospital no sea la de acuerdo a eso así que no podemos bajar la guardia no podemos confiarnos y nuevamente aunque haya medicina o lo que sea mientras no la tengamos al acceso de todos no podemos pensar que este tema está superado mentalmente tenemos que pensar que hasta febrero del próximo año vamos a estar en circunstancias iguales que si la solución es antes a buena hora pero mentalmente tenemos que estar programados que esto va a durar hasta febrero y pensar en las escuelas la apertura de eso sería una estupidez ahora estamos viendo lo que dice Israel y lo que ya nos comentó usted doctor doctor queremos agradecerle nuevamente por estar con nosotros en hoja de ruta siempre es bueno tener sus conceptos todos los jueves aquí en nuestro programa doctor hay algo algo en particular que comentar para esta semana doctor sí me parece que la apertura de las playas no bueno acá de lo que se está conociendo se comenzaría a dar desde el 10 de agosto al 19 de agosto entonces si es que fuera realidad esto el cambiar o flexibilizar algo no significa que yo tengo que ir a desbordarme a hacer eso yo digo por ejemplo yo vivo en Puerto Viejo que nosotros estamos a 15 minutos de la playa en nuestra playa se llama Cruzita 15 minutos en Quito 1 del valle a la parte demora hasta 30, 40 minutos imagínense o sea nosotros tenemos la playa mucho más cerca pero eso mismo hace que seamos cuidadosos o sea no podemos exponer a nuestra familia porque así como piensa usted ay por fin voy a ver la playa lo piensa todo el mundo y si todo el mundo hace lo mismo a la larga lo único que está buscando es que haya una posibilidad de contagiarse entonces independiente de que el gobierno porque sabemos que toma muy malas decisiones adopte cualquier tipo de flexibilización usted mentalmente piense lo que es mejor o más favorable para usted y para los otros así que hay que tener mucha precaución y la única recomendación sería eso independiente de la flexibilización hagamos las cosas como si estuviéramos viviendo una cuarentena real listo doctor entonces a tomar las medidas pertinentes y a cuidarse que es lo importante y no estar haciendo caso de las cosas o relajarse a veces las autoridades del gobierno se relajan nomás para ellos todo está bonito para ellos todo está lindo es más ahorita estábamos leyendo que inclusive el señor Roldán vuelve a decir que no paran las buenas noticias en el Ecuador cuáles serán las buenas noticias para él mientras la gente sigue perdiendo trabajo sigue perdiendo familiares y ya no hay oportunidades de seguir emprendiendo porque los préstamos de la CFN están exclusivamente para las grandes empresas y no para el ciudadano común eso nada más me imagino que él ha de ser tenedor de bonos y por eso hay muy buenas noticias para ellos porque el resto de los comunes nada es más hay un crédito del Banco del Pacífico para supuestamente reaccionarse emprender emprender ¿qué? pues emprender a uno pegarse un tiro a la cabeza porque la cantidad de cosas que le piden una vez en la Código y le vuelven a prestar y eso o sea ¿dónde está el emprender? es una ridiculidad por Dios por eso hoy en el editorial vamos a hacer referencia a la frase célebre que el día de ayer nos dijo el banquero Guillermo Lazo vamos a hacer referencia justamente a esa a esa frase célebre que que se llevará creo yo siempre la inmortalizó la inmortalizó la inmortalizó yo yo creo que en esta pandemia la he dicho un montón de veces pero viniendo de un candidato a la presidencia de la república yo no yo la verdad no le veo la razón no porque claro y un banquero y un banquero bueno si la dice nosotros a los bancos le podemos decir lo mismo sí sí porque yo le voy a decir lo mismo cuando a mí me ven a cobrar y le digan ¿sabe qué? no tengo y ya que no hay trabajo ya que exactamente entonces bueno eso ya veremos más noche en el editorial doctor una buena tarde muchísimas gracias saludos a todos los amigos saludos gracias doctor y nosotros ya regresamos ya viene contracorriente al aire y sus cuatro al hilo luego estará diálogo abierto luego más tarde la candidata y al final el editorial muchísimas gracias y hasta pronto gracias 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 gracias